El juzgado segundo penal ambulante con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de José Jorge Díaz Pedraza, de 22 años, señalado de asesinar con arma blanca a su cuñado en medio de una riña en el barrio Ledén, sur de Valledupar. Los hechos sucedieron el pasado 1 de octubre, en horas de la tarde, cuando Díaz Pedraza estaba sosteniendo una pelea con su compañera sentimental y el hermano de esta, Martín segundo Velázquez Rojas, de 27 años, trató de intervenir. Sin embargo, se fomentó una riña entre ambos hombres, resultando los dos lesionados. La peor parte se la llevó Velázquez Rojas, quien recibió a la mortal puñalada en el tórax, mientras que el hoy capturado sufrió una lesión en el hombro derecho, igualmente causada con un arma blanca. Posteriormente, la comunidad retuvo a José Jorge Díaz Pedraza hasta entregarlo a la Policía Nacional. Asimismo, se conoció que en la audiencia de control de garantías, la Fiscalía Séptima Local le imputó el delito de homicidio agravado, el cual no aceptó. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.